Bienvenidos a esta teleconferencia especial acerca de aprovechar las oportunidades que nos crea un mercado bajista. Lo primero que hay que tener en cuenta de la teleconferencia es los beneficios que vamos a tener de invertir en mediano y largo plazo. Después vamos a hablar acerca de las estrategias. Cada una dependiendo del perfil de inversor que se tenga. Por una parte inversores conservadores y moderados. Debo hacer acciones de beta de ajo. Seguros y monedas estables. Por otra parte para inversiones agresivas. Acciones con beta alto. Acciones contra cíclicas. O fondos cotizantes short o inversos. Y finalmente para mercados más audaces y con operatoria local. Estrategias con opciones para apalancar los resultados. En que momento del ciclo estamos ahora. Por una parte tenemos un mercado bajista de petróleo. Está influyendo tanto en obviamente la negociación del petróleo. Como en la negociación de empresas relacionadas con el petróleo. Otra vez lo que son bolsas del tesoro no hay un ciclo es largo. Y el dólar se está preciando fuertemente con respecto al euro y a otras monedas. Entonces hay que pensar en activos que en este caso no resguarden del ciclo o que aprovechen el ciclo. Claramente unos son para perfiles conservadores y otros para perfiles agresivos. Como se mencionaba al principio. Los efectivos que nos resguardan del ciclo son acciones de trabajo. Buena duración corta y con clarificación crediticia alta. Investment great preferentemente. Y monedas estables. Para los inversores que quieran aprovechar el ciclo. Acciones con beta alto pero contra cíclicas. Ya vamos a ver que es esto. Fondos cositas vendidos o shorts. Y por último monedas estables también. Primero que activos nos resguardan del ciclo. Los de beta bajo como mencionábamos. Bueno. Que es un activo como un beta bajo que reacciona siempre menos que el índice de referencia. En el caso del beta contra el MERVAL de YPF. Siempre reacciona por debajo tanto si para la alza como para la baja que el MERVAL. Que otro tipo de activos nos resguardan del ciclo. En Estados Unidos bonos obviamente corporativos. O los trechuris al ejemplo que estamos viendo en este caso. Y en el caso de Argentina los bonos de... Perdón. Los cheques de pago diferido. Que nos dan un rendimiento nada despreciable. Superior al 15% en algunos casos. Y con una calificación crediticia lo suficientemente alta. Como para pensar que nos están resguardando del ciclo. Cuando mencionamos monedas duras que nos resguardan del ciclo. Estamos pensando principalmente en el EUR. Y en el Dólar también obviamente. Pero en el EUR fundamentalmente. Fíjense el rendimiento que hubiese dado estar posicionado en el EUR. Lo que estamos viendo es el ETF del EUR. Comparado contra los retornos del Standard & Poor's. Desde principios del año hasta el día de hoy. Y claramente está resguardándonos del ciclo. Sí. La parte más agresiva de la conferencia. Es que vemos nosotros como activos aprovechando el ciclo. Primero si vemos que el Standard & Poor's está recordando fuertemente. Posicionarse en un ETF de shorts. Inverso o doblemente inverso. Sería ideal. El rendimiento que replican estos ETF. Es exactamente inverso al índice de referencia o al sector de referencia. En este caso al del Standard & Poor's. El activo activo está aprovechando este ciclo de baja del sector financiero de los Estados Unidos. El oro o los típicos recursos de valor. Como puede ser el oro o la plata. O los metales preciosos. Existen ETF. Para el caso del oro y GLD. Para el caso de la plata el SLB. O el DBP. Para metales preciosos. Que lo que hacen es. Tienen un ciclo inverso. Justamente al que tienen este sector. Entonces que sería un momento. Tal vez para posicionarse en este tipo de activos. También que tenemos que pensar. Si estamos viendo que el mercado del petróleo está recortando en precios. Posicionarse en activos que aprovechen el ciclo. Que sean contracíclicos. Como pueden ser las automotrices. O como pueden ser las empresas de aerolíneas. Son interesantes. Porque el rendimiento contrario. Ejemplos de estos. Pueden ser United Airlines. Para el caso de aerolíneas. LAND. Continental Airlines. O Google. Y para el caso de automotrices. Excluyendo el hecho de que. La crisis las afectaría a ellas también. Ford. General Motors. Toyota. Incluso. Posicionarse en acciones argentinas. Como Midway. Con la baja del petróleo. Sería interesante. Que otro tipo de activos. Se aprovecha en este ciclo bajista. De la ciencia en general. Bueno. Los CTF Shorts. Que mencionamos. Entre estos podemos mencionar. Los doblemente Shorts también. Para el caso del sector financiero. El Ultra Shorts. Es decir. Dos veces el sector financiero del SKF. Que está teniendo rendimientos totalmente inversos a estos. Más que significativos en estos últimos días. Otro tipo de ejemplos de Shorts. O Ultra Shorts. Son los de baterías básicas. Como el SMN. O el de bienes de consumo. El SCAK. Cuando mencionamos. Que había otros activos. Que recuperaron el ciclo. Igualmente para inversores agresivos. En esta escalada. Que está teniendo el dólar. Con respecto al euro. Mencionamos al euro. Con un resguardo de valor. El dólar claramente es una inversión. Un poco agresiva. Dos retornos que está teniendo. Que debería tener en el corto plazo. Y a su vez. El mismo. Se debería continuar su apreciación. Que tipo de estrategias. Tenemos. Y específicamente para el mercado local. Y agentes que operen nada más. En el mercado. De Buenos Aires. Bueno. Tenemos estas tres. Muy sencillas. La primera de ellas. Es el lanzamiento de un call. Y la segunda. Es la compra de un put. En el caso del lanzamiento de un call. Va nada más la prima. En el caso de que el mercado continúe bajista. Pero. Las pérdidas pueden ser infinitas. En el caso del put. La compra del put. Una gana diferencia entre el precio. Ahí me compran. Si. Es acción. Y el precio del mercado. Por otra parte. Si pierde. Pierde nada más la prima. Para más información. Acerca de este tipo de instrumentos. Recomiendo ver la teleconferencia especial. Acerca de trading con opciones. Cuáles son las ideas. Que hay que llevarse a esta conferencia. Lo primero. Los beneficios. Que siempre están presentes. De invertir. Son un mediano y largo plazo. Hacia reducir volatilidad. La segunda. Que dependiendo del perfil. Que tenga cada inversor. Existen. Acciones muy efectivas. En estos momentos. A pesar de la crisis. Y a pesar de los mercados. En la situación que están. Mencionamos nuevamente. Conservadores y moderados. Acciones con trabajo. Bonos seguros. Inmediatos estables. Y para inversores agresivos. Hay que pensar en acciones de beta alto. Acciones contracíclicas. Como las que mencionamos. En el caso de la alza. De la baja de petróleo. Acciones como. Aerolíneas. Responden muy bien. Los cotizantes short. Y finalmente. Para inversor más agresivos. Tendrán especies con opciones. O apalancar los resultados. Para mercados bajistas. Es muy interesante también. Muchas gracias. Gracias.